hola qué tal estamos de regreso aquí haciendo estos vídeos concienciadores siempre siempre por una guía mejor estoy seguro que muchos me habéis echado de menos algunos me habréis dado por muerto porque es what estamos de regreso resulta que unas señoras han hecho un arreglo matrimonial entre una niña de siete años y un chaval de 13 años donde ha habido intercambio económico estamos hablando de trata de personas algo que va en contra del convenio de las naciones unidas y va en contra de nuestro código penal en guinea ecuatorial lo que vamos a hacer hoy es pasar por el mercado semu preguntar a las señoras sobre qué es lo que opinan sobre ese asunto en particular iremos al mercado central preguntar a la gente de ahí qué opina sobre el asunto iremos a la unge la universidad nacional de guinea ecuatorial a preguntar a la gente iremos a aneja luther king como se llama vio con norte iremos a vio con norte a preguntar a la gente y básicamente para saber qué es lo que opina a la gente sobre lo que es el arreglo matrimonial dentro de la cultura africana sobre todo en nuestra cultura fan en guinea ecuatorial sin perder más tiempo let's go estoy aquí con el nombre es el liceo hay un tema caliente en la sociedad actualmente y nosotros estamos haciendo pregunta a los estudiantes para saber qué es lo que opinan al respecto yo te voy a enseñar unas imágenes y luego te hago la pregunta ok ok perfecto vale entiendo ha salido por la noticia también perfecto perfecto ya lo sabes verdad la pregunta es jose qué opinas sobre los arreglos matrimoniales dentro de la cultura fan sobre todo en la cultura africana qué es lo que opinas para mí yo lo tengo yo lo veo por una tradición estúpida vale porque cara porque cada ser humano estamos libres de elegir nuestra o sea somos libres de tomar nuestras decisiones o sea elegir con quién queremos estar con quién vamos a querer estar casi un mayor y unión se pueden casar si yo opinaría sobre que los padres no cuidan bien a sus hijos por eso no sé porque esas cosas no son buenas porque los padres anteriormente los niños no se casaban así los jóvenes o sea antes lo la persona que te casa debía ser un mayor pero ahora y cuando ya se dice que tú tienes que casar con uno de tu edad tan a temprano edad eso no es bueno no sé qué eso es todo si no hay otro tema y esa esa relación no va a salir bien ese matrimonio sobre todo de la cultura fan no va a ser bueno algo más que agregar no sólo que no se haga más no está bien yo lo aborrezco porque no me gusta el tipo de tradiciones y cosas raras entiendo algo más que agregar sí que siga su canal también muchas gracias tenemos un pan desde mi punto de vista creo que desde un principio si es que nuestros padres nuestras madres lo hacían en el pasado era con o sea con él o sea con un final con un objetivo que era de evitar problemas y de ser lo mejor para las dos partes ya sea como para el chico y como para la chica tú ves entonces estos arreglos matrimoniales se hacían para que el chico y la chica convivieran juntos que crecieran en primer lugar como amigos a fin de que cada uno pueda conocer las costumbres los gustos y lo que no les gusta a cada una de las partes entonces todos estos arreglos ayudaban en que ayudaban en que cuando los dos se hicieran mayores desde niño ya se conocían uno ya sabía que lo que le podría hacer el otro para causarle un buen gusto y que él y con él lo tenía que hacer entonces estos arreglos con él cuando los dos ya eran mayores cuando los dos se hacían mayores esto ayudaba a que los matrimonios sean duraderos porque cada uno desde un principio desde niños ya sabía que le gustaba al otro y que no le gustaba pero hoy en día sabemos que la sociedad no es estática la sociedad tiende a evolucionar es dinámica hay cambios entonces si desde el punto de vista legal esto es ilegal es un es considerado como delito también tenemos que mirar que los niños no tienen o sea no pueden tomar decisión si se trata en este caso de uno de 13 años y el otro de siete años todavía no tienen lo que es esto a esta capacidad esta capacidad de tomar decisiones por sí mismos y si unos toman la decisión por ellos tal vez cuando sean mayores uno descubra que a lo mejor no le convenía estar con tal persona esto desde sería un daño moral para alguien que te han estado criando para que esté solo con una mujer y que tú no tengas la opción de elegir son dos conceptos pero nuestros padres si es que lo hacían y funcionaba también porque nuestros abuelos como sabemos que han tenido matrimonios duraderos y a diferencia de hoy en día que una mujer te va a decir que está en tres o cuatro matrimonios lo mismo que con los hombres pero desde mi punto de vista la ley prima sobre todo y si la ley dice que es ilegal es porque es ilegal también qué opinas sobre los arreglos matrimoniales en la cultura africana sobre todo en la cultura el fan opino que no es nada bueno arreglar un matrimonio con un menor y sin su permiso con una persona con un desconocido o un adulto eso no es nada bueno porque eso nos afecta mentalmente psicológicamente y nos hace mucho daño ok 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 la otra pregunta sería maria begoña verdad sí ok la otra pregunta sería maria begoña atendiendo a la sociedad donde estamos viendo lo que en guinea ecuatorial niñas de 12 años ya te tienen un bebé niñas de 15 años tiene 23 bebés niñas de 20 te tienen 5 tú darías a tu hijo imagínate que ya tienes 50 años y tú le darías a tu hijo en matrimonio con una jovencita de 20 años que ya tenga 45 bebés sabiendo que tu hijo ya es exitoso se ha graduado de la universidad es director general tiene su v8 ya se quiere casar mamá me quiero casar pero tengo esa chica aquí que tiene cuatro bebés qué te parece que viene a pedir su aprobación como mamá mamá quiero casarme esta chica tiene 20 años la conocen en malabo ha subido ha bajado tiene cuatro bebés quiero casarme con ella le darías tu aprobación a tu hijo de 30 años que se case con ella claro que no no crees tú que el arreglo matrimonial podría resolverlo porque sí como ya te he dicho el 80 por ciento de la población femenina de guinea ecuatorial tiene uno o dos bebés para para arreglar eso para que cuando tu hijo mi hijo crezca tiene 30 a 35 años director general fortunas y todo ese etcétera quiere casarse ahora para que pueda encontrar a una chica que pueda ser sólo para él y que no tenga todo eso no crees que el arreglo matrimonial podría solucionar el caso no vale dependiendo de la aceptación de la otra parte si la niña acepta que se va a casarse con mi hijo en el futuro es un acuerdo entre las dos familias y entre el hijo y la hija entonces ahora te estarías contradiciendo con lo primero que ha dicho que estás en contra del arreglo matrimonial estoy en contra de ello porque hay arreglos matrimoniales que hoy en día se hace sin el permiso ni la autorización de las personas contrarias probablemente la otra parte si tenga permiso de casarse con la menor y la menor no quiera casarse con la otra parte en eso estoy no estoy de acuerdo en eso en todo caso ha sido muy buena tu intervención creo que va a ser un 10 en los comentarios darle a un 10 en los comentarios porque me ha gustado vale tienes algo más que agregar a no no nada